Hola Craig, bienvenido a Alicia. Soy Nacho Doria, un jornal español. Hace 4 años, he estado feliz de disfrutar con Obradoiro la misma ruta portuguesa que vas a hacer pronto. Estoy seguro de que te gustarás mucho la experiencia. Por muchas razones. Empezarás a cruzar una ruta vieja de Portugal a España y encontrarás maravillosos lugares, maravillosos, comida hermosa y, sobre todo, las personas que encontrarás en el camino. Un gran equipo de humanidad te apoyará y te cuidará todo el tiempo. Quieren que te sientas de casa y saben cómo hacerlo. Así que tienes que ser preocupado solo en una cosa. Puedes. 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 Y estoy seguro de que obtendrás el ritmo fácilmente, como hiciste esos 3 en el NBA. Así que nos vemos pronto, Craig. ¡Buen camino! Muy bien. Puedes. z